Fórmula para asociar tu ser Composión intensa, pero tierno y suave Empiezo por tu cuello, con máxima dedicación Acariciándote, íntimo amante Baby Suave y sensual Y la cama en llamas Suave y sensual Dándole suave Dándole suave Dándole suave Managota, su managota Managota, su managota Managota, su managota Seguimos mami Su managota A poco a poco mami, vamos a darle elenco Una aventura mami, sensual se le ven con Suavecito basta que no puedas más Y empezamos otra vez Suave y sensual Y la cama en llamas Suave y sensual Dándole suave Seguimos mami Dándole suave Dándole suave Managota, su managota Managota, su managota Managota, su managota Seguimos mami Oye mamacita, si te quita, dale pum 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 Con un ratito me acelero, dale zoom 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 Tierra los ojos, mami Y pide tu deseo Y eso lo hacemos luego Suave y sensual Y la cama en llamas Suave y sensual Dándole suave Managota, su managota Managota, su managota Managota, su managota Dándole suave Managota, su managota Managota, su managota Managota, managota Dándole suave Gracias por ver el video.